...que se vive en pleno microcentro de la ciudad de Los Listes y que gracias a Dios podemos contar con este encuentro tan particular que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra identidad, con nuestra música y con esta lanza que ya vamos a dar inicio en momentos más. Simplemente quiero recordarles quiénes son los que van a estar participando en el día de hoy. Estarán Llanera Niboya, Grupo La Notecida, Fabián Grafobieschi y su conjunto que vienen de la otra línea que decía, y también Marcantila ofreciendo sus deliciosas comidas típicas que van a la de tarde, Crisio Carrero, Margerito como siempre y para el próximo 24 de mayo de la Navada estará presentando Andréa Vistar, Raza Maleté y el Grupo La Notecida y el Grupo La Notecida por tener que ver con lo que se enseña aquí en este hertziel de la Navada. El Grupo La Notecida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!